Hola señorita, un gusto en poder verla No se ofenda en nada, mi intención es conocerla Llevarla pa' la play como reina tenerla Cuando veo su cara, en sus ojos hay dos perlas Me enamoré de Samuel, mami, yo no sé qué hacer Tú eres una genia en el cuerpo de una mujer La que me deja pensando hasta el amanecer Por la que maté y muero solo por probar su piel Ella es mi niña bonita Cuando pasa me deja loco en su cinturita En la disco va a estar menos diez con la amiguita Ella le da su corte, bonita la chamaquita Mueve esa colita, mueve esa nalquita De toda esa boca la ves a tu ojita Mueve esa colita, mueve esa nalquita De toda esa boca la ves a tu ojita A mí me encanta como mueve su culito Tú eres mi chamaca, ma yo soy tu chamaquito Lo pasamos bien cuando estamos los dos solitos Me gusta cuando te lleno el cuerpo, bebecito Y repito una, dos y tres veces Mientras más te beso, mami, más tú te enloqueces Te me trepa encima y yo dejo que tú te expreses Muévete a lo maldi que no quiero que tú ceses Mami, tú me pides todo el día Que te acaricia y cumpla toda tu manía Que eres señorita pero mente bandida Siempre me consiente en toda mi fantasía Y me lo hace bien Ella es mi niña bonita Cuando pasa me deja loco en su cinturita En la disco va a estar menos diez con la amiguita Ella le da su corte, bonita la chamaquita Mueve esa colita, mueve esa nalquita De toda esa boca la ves a tu ojita Mueve esa colita, mueve esa nalquita De toda esa boca la ves a tu ojita Ahora me pide que la lleve todos los días A volar sin necesidad de sustancia Todo se lo voy a dar Pasamos siendo locuritas Pa' nosotros es habitual Primera regla de relación Siempre ha sido portarnos mal Me gusta como tú te mueves Cuando yo me muevo Aunque pa' nosotros no es na' nuevo Baby yo sé que tú quieres Porque también quiero Lo que está pasando es como un sueño Me gusta como tú te mueves Cuando yo me muevo Aunque pa' nosotros no es na' nuevo Baby yo sé que tú quieres Porque también quiero Lo que está pasando es como un sueño Que loco señorita Ahora tú eres mi gala Ahora me la pasa curruca Entre tus piernas Haciendo locuritas Esperando a que te venga Llenando de caricias De tu cuerpo hasta que duermas Conmigo sé que te sientes bien Y de vueltas estar conmigo Yo lo sé Porque señorita siempre la cuidaré Yeah, 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 yeah Conmigo sé que te sientes bien Y de vueltas estar conmigo Yo lo sé Porque señorita siempre la cuidaré Yeah, 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 yeah Oye, el de los verdaderos carros Pero que tiene a todos perreando Y era Luca Tonelli El más duro es la mezcla Che Music la leyenda Yo, tú sabes quiénes somos Milo White, el nene más duro Sinata o company Como siempre rompiendo Los controles Che Music la leyenda Este tema es pa' una señorita que Me trae el loco Ella sabe que na' Dejo la joya una vez ma' 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 Dejo la joya una vez ma' 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 Sinatao 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 Sinatao